Música Buenos días, bienvenidos a Encuentros, este magazine socio-religioso de la 8 Mediterráneo. Hoy les vamos a hablar sobre la fiesta del San Vicente Mártir, patrón de la diócesis de Valencia que está a punto de celebrarse. Además, les plantearemos también sobre unas reflexiones acerca de la ley del aborto que pronto será o pretende ser reformada por el nuevo gobierno de España. Y además, contaremos aquí en Plató con la entrevista de un grupo de estudiantes y profesores que asistieron al Senegal a participar en un proyecto de cooperación estas Navidades. Todo esto aquí en el Encuentros de hoy. Quédense con nosotros que ya empezamos. Comenzamos ya en Encuentros y les hablamos sobre este proyecto de reformar la ley del aborto que el gobierno de España ha comenzado a conversar. Se pretende volver a esta ley de plazos que existía en el periodo del presidente Zapatero. Y bueno, lo que se pretende es que las jóvenes de 16 y 17 años puedan acceder al aborto sin el consentimiento paterno. Desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia se dan unas opiniones con respecto a este tema. Y es que no necesariamente esto supone que se está liberando a la mujer o promoviendo los derechos, sino que coloca a las adolescentes en una situación de riesgo. Veamos las siguientes entrevistas. Favorecer que las niñas de 16 años puedan abortar sin el consentimiento, sin el conocimiento de sus padres, me parece privarles de algo fundamental. Esas niñas para todo en la vida requieren aún la ayuda paterna de sus padres. Y privarles de eso me parece una medida antisocial, antifamiliar y antilógica. Yo creo que habría que tomar medidas de otro orden distinto. La primera es poner medidas para la prevención de los embarazos de esas niñas que no se está haciendo, que podríamos extendernos mucho en ello para evitarlo. Y la segunda es que si se quedan embarazadas, ayudas para que ese embarazo pueda seguir adelante y de alguna forma se pueda garantizar que esa chica joven, esa niña de 16 años, pueda seguir trabajando, estudiando o llevando su vida normal. Era de esperar que en este gobierno, en cuanto saliera, pudieran empezar a poner en marcha leyes de carácter moral que no exigen dotación económica ni procesos administrativos. Dejar a las adolescentes menores de edad, dejarlas solas, sin ninguna tutela, sin ningún asesoramiento, detraerlas de la oportunidad de que escuchen una alternativa, de que se abran a otras posibilidades, darles la información necesaria para que sepan qué riesgos contraen, qué secuelas pueden sufrir practicándose un aborto, dejar a la adolescente sola, que no necesite decírselo a nadie, es, primero, meterlas en una situación de riesgo que no merecen. Segundo, retirarles un apoyo que estamos obligados a darles. Y tercero, es fomentar el incremento, facilitar, ensanchar la autopista hacia el aborto fácil, es decir, hacia normalizar el aborto como un método contraceptivo más. Bien, seguiremos pendiente de estas noticias y les contamos más información sobre la iglesia en Valencia. Y es que esta semana que viene comienza la celebración de San Vicente Mártir, patrón de nuestra diócesis. Así es, la Catedral de Valencia, donde se venera el brazo izquierdo del santo, que murió sin renunciar a su fe tras ser torturado en el año 304, durante la persecución ordenada por el emperador romano Dioclesiano, acogerá la solemne misa estacional a las 10 y media de la mañana, presidida por el cardenal astrobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Al término de la celebración litúrgica, la imagen de madera plateada de San Vicente Mártir, obra del escultor valenciano del siglo XVIII, José Esteve Bonet, será trasladada en procesión. Este recorrido de la imagen comenzará en la Plaza de la Reina, siguiendo por la Calle del Mar, Avellanas, seguido de la Plaza del Arzobispado, y finalmente a la Plaza de la Ilmoina, para regresar a la Catedral. Asimismo, a las 12 recibirá el sacramento del bautismo, un niño llamado Vicente, en la parroquia de San Esteva, proto mártir de Valencia. Acto tradicional en esta fiesta, que es organizado por la Asociación de la Pila Bautismal de San Vicente Ferrer. Además, a lo largo de este mismo día, el miércoles 22 de enero, se llevarán a cabo varios actos y misas. La parroquia Cristo Rey, la parroquia de San Vicente, la cárcel de San Vicente y la parroquia San Valero y San Vicente, se unen a esta gran celebración. Le recordamos, pues, San Vicente Martí es patrón del Archidiócesis de Valencia y dentro de ella también de la propia capital valenciana del distrito de Benimamed, de las localidades de Guadua Suar y Corvera, y es titular igualmente de las parroquias de la pedanía de venta de Gaeta, en el término de las Cortes de Payas y de la del Faro de Cullera, donde se le profesa enorme devoción porque el cuerpo de San Vicente apareció en una playa próxima tras ser arrojado al mar por sus verdugos con una rueda de molino atada al cuello. Y bien, seguimos pendientes de todo lo que va a ser esta gran celebración y la próxima semana les traeremos esas imágenes. Y bueno, los prometidos de hoy aquí en Encuentro se encuentran con nosotros estudiantes y profesor del Colegio Valenciano de la Sagrada Familia Patronato de la Juventud Obrera. Ellos viajaron estas navidades al país africano de Senegal a compartir con las personas que se encuentran allí a participar en un proyecto de cooperación. Y bueno, vamos a presentarlos. Aquí a mi izquierda tengo al profesor Josep Martí. Bienvenido al programa. Y a mi derecha cuento con estos jóvenes estudiantes del colegio. Está aquí Hugo Fernández y María López que son de segundo de bachiller. Vamos a poner un poco en contexto a qué se debió esta visita y sobre todo en una fecha que es de unirse en familia, que es de descanso y para ustedes estudiantes para prepararse para los exámenes que bueno, me imagino que los están haciendo ahora. Pero bueno, vamos por partes. Al profesor, quiero que nos cuentes, Josep, ¿a qué se debe esta iniciativa? ¿A qué responde este proyecto de la escuela? Bueno, esta iniciativa nace desde la ONG GUP, que está en Benimaclet. Y en colaboración con el colegio, con el Patronato de la Juventud Obrera, pues decidieron dar un poquito más de cuerpo a estos proyectos de colaboración y de ayuda en esta zona de Senegal. Y allí, pues básicamente, este año en concreto, lo que hemos hecho en estas fiestas de Navidad ha sido pues ayudar un poquito a intentar que las personas que viven allí en las aldeas puedan ir saliendo un poquito del paso, vayan mejorando su calidad de vida, sus condiciones, siendo bastante más autosuficientes, porque hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en ayuda a la mujer y a los niños, que es sobre los que hemos potenciado un poquito nuestro trabajo. Y evidentemente, tratándose del colegio, nos hemos dedicado también a mejorar las condiciones de las aulas que tienen allí, mejorar el tema de la fachada, el interior de las aulas, todo el tema de montaje eléctrico y otras condiciones. Hay varios proyectos que está desarrollando y que desarrolló el colegio en conjunto con esta organización UB, en la construcción de tres aulas, también estuvieron realizando unos talleres de costura, una ayuda para jóvenes, para mujeres. Cuéntanos cuáles eran estos proyectos en los cuales estuvieron involucrados ustedes y también estos estudiantes. Bueno, allí básicamente teníamos, por decirlo de una manera, teníamos cinco proyectos simultáneos. Había unas personas que se encargaban de todo el tema de enfermería o de curas o algún tema de medicamentos para las personas de allí. Había un equipo de dentistas que también tenían algún tipo de intervenciones en la medida de lo posible para facilitarles la vida a todas aquellas personas. Había un equipo que se dedicaba a ayudarles en la elaboración de... Era como un taller de costura, por si podían crear sus propias prendas o incluso venderlas en el mercado allí en la zona próxima para poder ir siendo bastante más autosuficientes en cuanto a recursos o en cuanto a trabajo personal. Y después los otros dos proyectos que estaban vinculados directamente a un colegio que se está construyendo allí o se está mejorando. Y uno de estos equipos se dedicaba a toda la instalación eléctrica, dotándolos de placas solares para que puedan ser totalmente autónomos en cuanto a autoabastecerse ellos y tener el servicio eléctrico dentro de las aulas. Algo tan sencillo como unas bombillas, pues allí no lo tenían. Entonces todo ese mecanismo lo hemos tenido que hacer en estos días. Y la otra parte del proyecto vinculada al colegio ha sido la... Íbamos con la idea de pintar un mural en la fachada principal, pero al final como nos hemos venido arriba hemos acabado pintando toda la fachada de la entrada del colegio a base de diseños de mosaicos e incluso nos hemos metido en el interior de las aulas para renovarlas un poquito. Lo que eran aulas pues totalmente llenas de tierra, llenas de suciedad, llenas con muy poco cuidado, que son las condiciones en las que hoy por hoy viven allí, pues las hemos dotado de un poquito más de color, un poquito más de alegría y algunos dibujitos para ambientar mejor todo ese ambiente educativo que se merecen. O sea que se fueron con unos proyectos en mente, pero al final terminaron dando el ciento por un por ciento. Esto es como todo. Aquí empiezas ayudando y cuando te das cuenta de que todo el equipo corresponde de la misma manera, no tienes más remedio que dentro de nuestras posibilidades, de nuestros límites, dar todo lo que podamos. Yo quiero escuchar a María y a Hugo que decidieron que estas Navidades se iban, que no iban a pasarlo con sus familias, que iban a dar ese granito de arena para ayudar a otras personas y viajaron hasta Senegal. Y dejaron de estudiar probablemente en esas fechas y estuvieron haciendo todos estos trabajos que menciona su profesora. A ver, cuéntanos, María. Pues, a ver, la cosa fue que en cuanto surgió el proyecto, o sea, yo desde el momento uno dije yo, yo me quiero apuntar. O sea, es un voluntariado que se me ofrece con 17 años a Senegal y con tanta facilidad, o sea, facilidad porque estoy en el colegio y muy fácil comunicación. Entonces dije de cabeza. Y yo, o sea, respecto al tema familiar, yo tuve la suerte que mi madre también vino al viaje, pero sí que es verdad que te planteas, jo, Navidad, o sea, fin de año, no pasarlo como llevas haciéndolo desde que naces, te echa un poco para atrás, pero dices, jolín, ¿cuántas Navidades y Nocheviejas voy a tener en mi vida para poder disfrutar? Pero este viaje para poder ayudar al resto del mundo, o sea, con lo poco que puedes hacer, pues dije de cabeza. Y luego los estudios, pues yo creo que, a ver, es recuperable y al volver hemos tenido exámenes, pero bueno, nos ponemos más las pilas y vamos, lo que nos traemos compensa por encima de cualquier 10 en un examen. ¿Qué se han traído? Hugo, ¿tú qué te traes de esta experiencia? Yo lo que me traigo es todo el amor y el agradecimiento que nos han dado las personas de ahí, en Senegal, por ejemplo, sobre todo los niños, los cuales te recibían con mucho amor, mucho cariño, lo cual es lo que más me llevo. El hecho de trabajar y ver a los niños sonrientes, viendo cómo está mejorando su escuela, cómo esas ganas de aprender van aumentando, ya sea por nuestro trabajo o por su motivación, al vernos a nosotros trabajar, yo pienso que eso es lo que mejor me llevo, la experiencia de ver a los niños felices o por lo menos con esa ansia de cambiar un poco las cosas y de desarrollar su nivel educativo. Nosotros estamos viendo en pantalla imágenes de esos trabajos que ustedes estuvieron realizando en Senegal y vemos las imágenes y podemos imaginarnos más o menos cómo es el lugar, pero nos gustaría saber cómo es la gente, cómo es la gente de Senegal. Pues la gente, yo por ejemplo, tengo el recuerdo de los niños, o sea, los niños a pesar, o sea, se me quedó grabado que estaban felices todo el día, o sea, los veías jugando, bailando, riendo y decías, ¿por qué ellos teniendo tan poco, o sea, dentro de lo que podían, están así de felices y nosotros que hacemos un problema de cualquier y no estamos todo el día como ellos? Y es lo que me llevo. Y luego de las madres, era, o sea, es gente muy agradable, no sé, es la palabra que me sale, recuerda sus caras, y muy agradecidas. O sea, a pesar de también estar todo el día trabajando, porque lo de las mujeres es otro mundo allí, y luego, pues, nada, los hombres también, no sé, gente muy simpática, muy agradable y con ganas de invitarnos a vivir con ellos, no sé, en esa experiencia. ¿Y tú qué impresión te llevaste? ¿La misma o qué puedes rescatar? Yo la impresión que me llevo, al principio, sobre todo las condiciones en las que trabajamos, por ejemplo, pues lo que mencionaba mi compañero antes, las aulas estaban en muy mal estado, también tuvimos ciertos problemas para crear el sistema eléctrico, porque era uno de los que, más o menos, estaba en esa formación, en ese sistema, y al principio costó bastante, por el tema de que había que taladrar los agujeros para poder crear los cables, para así poner las bombillas, y más o menos hacer funcionar ese sistema, y fue un proceso bastante largo. Eso nos costó bastante, pero bueno, al final el esfuerzo valió la pena, y así estamos. O sea, trabajaron muchísimo, dieron mucho de ustedes mismos, y también se llevan muy bonitos recuerdos, y una experiencia que sin duda van a recordar para toda la vida. ¿Cómo es la situación en Senegal? ¿Cuáles son las carencias que hay en este país? ¿Lo que ustedes pudieron percibir? ¿Qué mensaje pueden dar a las personas para que ayuden al Senegal? Bueno, Senegal, podríamos decir que hay una cuestión, sobre todo cultural, más que un problema es una cuestión, como mínimo es una cuestión, y hay que respetarlo desde fuera, no podemos ni juzgar, ni ellos tampoco pueden juzgarnos a nosotros, porque no vivimos en las mismas condiciones. Pero sí que es verdad, que se trata de una cultura, en la que, el hombre está prácticamente exento de hacer cualquier trabajo dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito doméstico. Es la mujer la que cocina, es la mujer la que se encarga de cuidar el tema de los cultivos, es la mujer la que se encarga de cuidar mínimamente a los hijos, es la mujer la que se encarga de cuidar todo el tema del ganado, de los animales que puedan tener, para tener alimentos propios. Mientras que el hombre se dedica, pues si tiene la oportunidad, se va a Dakar, a la capital, para encontrar allí trabajo, y si no, pues más bien, trabajo doméstico escaso, por no decir prácticamente nulo. Y los niños sí que es verdad, que desde prácticamente el momento en el que empiezan a andar, desde que tienen dos añitos más o menos, los niños se descuelgan literalmente de la espalda de su madre, porque los llevan enganchados con unas telas, y ese niño ya tiene que ir buscándose la vida. Si tiene la suerte de tener cerca un colegio, y que su familia lo haya matriculado en ese colegio, genial, porque dentro de lo que cabe, tiene esa continuidad, o esa rutina. Pero si no, la verdad es que es una situación, a nosotros nos resultaba muy duro, pero porque lo juzgábamos con los ojos nuestros propios. Pero nos resultaba muy duro el ver un niño pequeñito, de 3-4 años, solo por el medio de los campos, y si aparecía por allí algún grupo de abejas en medio de un charco, ese niño si quería beber, se acercaba ese charco para coger algo de agua. Entonces no miraba si había abejas, si era peligroso, si no era peligroso, ni cualquier cosa por el estilo. Entonces, dentro del colegio, por eso nosotros intentamos fomentar mucho el trabajo dentro de esas aulas, dentro del colegio sí que se les puede dar esa formación, que para nosotros es totalmente básica y totalmente mínima, pero sí que se les puede dar con más facilidad esa formación para que puedan ellos aprender un poquito a transmitir entre ellos que se puede vivir en unas condiciones bastante más saludables. Ustedes estuvieron en la localidad de Yequés, se llama, ¿no? En Senegal. Sí. ¿Cómo fue esa... ¿Cómo los recibieron a ustedes? También teniendo en cuenta lo que tú dices, nosotros los jugamos desde nuestras realidades, desde lo que nosotros conocemos, pero ellos también tienen una manera distinta de aproximar la vida. ¿Cómo fue ese recibimiento que ustedes tuvieron por parte de ellos? Bueno, allí seguramente, si estuviésemos aquí hablando los 30 voluntarios que coincidimos en este viaje, cada uno tendría una sensación diferente. Mi sensación al llegar, aquello era una cosa mágica, pero al mismo tiempo, nada más bajar del autobús en el que íbamos, pensé, va a ser duro irnos de aquí, porque llegamos y yo me sentí como algo menos que un dios blanco para ellos. O sea, allí estaban cantándonos, estaban abrazándonos, los niños se te cogían de tres en tres, tres en una mano y tres en otra, y no sé, no sé lo que esperaban de nosotros, si era que les salvásemos de algo de la vida o si les cambiásemos por completo su forma de vivir cuando realmente no están nuestras manos hacer eso. Ojalá, ojalá, pero evidentemente no están nuestras manos. Entonces, el recibimiento fue espectacular. Nos daban toda la muestra de cariño, como estaban diciendo Hugo y María, todas las muestras de cariño que estaban en sus manos, todo el tema de acogernos, de hacernos sentir parte de las familias incluso, pero sí que es verdad que en todo momento nosotros éramos conscientes de que habíamos ido allí a trabajar para ellos. En ese tiempo, las cosas están limitadas y esto es igual que cualquier otro voluntariado o cualquier tema de misiones o cualquier cuestión parecida. por desgracia o por suerte, depende de cómo se mire, no podemos salvar a nadie, no depende de nosotros salvar a nadie, pero sí que depende de nosotros el aportar nuestro granito de arena y poco a poco entre todos sí que podemos conseguir cambiar esta situación con ayuda a cada uno lo que pueda, al que se le dé bien pintar, que pinte, al que se le dé bien el tema de la electricidad, electricidad, que sea un buen médico, que ayude con tema de medicina y quien crea que no destaca nada siempre hacen falta manos. Entonces, con simplemente estar allí para echar una mano lo que sea posible, con eso ya estamos ayudando a mejorar. Yugo nos estaba contando que él estuvo trabajando en el tema eléctrico. En el tema eléctrico, bueno, además del tema eléctrico estuve en varios otros temas, por ejemplo, el sanitario de primeros auxilios y en el de traducción, porque al saber, al ser uno de los pocos que tenía un gran nivel de francés, tenía que traducir un montón de palabras y, por ejemplo, para los primeros auxilios que necesitaban saber el diagnóstico y para darle un medicamento u otro a la persona, necesitaban de alguien que supiera francés, que tuviera conocimientos en francés. Entonces, cuando ya acabamos el sistema eléctrico, lo cual nos costó mucho esfuerzo, pero al final acabamos dentro del periodo el cual teníamos planeado acabar, me metí al ámbito sanitario porque el hecho de haber terminado un proyecto no implicaba que dejaras de trabajar. Yo, por ejemplo, me metí al tema sanitario por no haberme metido al tema de la pintura o no haberme metido al tema de los dentistas o el cuidado de los niños. Entonces, en el tema sanitario sí que se veía la poca implicación a la hora de tener una higiene buena, no peligrosa para los niños. Por ejemplo, a la hora de ponerles las vendas y todo eso, al día siguiente, por ejemplo, venías a la misma niña con la venda quitada y con la herida otra vez infectada después de habersela desinfectada, habersela lavado y eso dentro de lo que cabe es cuestión de estar durante, de convencerles de que eso está mal y de que tienen que aplicar recursos médicos a esa herida o a esa enfermedad que tengan o cualquier otro tipo de situación. Y María, cuéntanos tú, tu compañero se ríe porque de verdad que es que uno va con muchas expectativas, ¿verdad? Te vas con unas expectativas pensando que quizás vas a cambiar el mundo y que de un momento a otro van a agarrar estas costumbres y cosas que son para ti muy obvias como si tienes una herida no se te va a infectar pero realmente ya hay otra mentalidad, hay muchas carencias y las carencias son por cuestiones de educación, cosas que parecen obvias aquí que en realidad al final no lo son y también uno se lleva a ese aprendizaje que es a ver el mundo desde una perspectiva mucho más amplia. María, ¿cuál es el aprendizaje que tú te llevas de todo esto? Pero antes, ¿sabes qué? Quiero que me cuentes en qué estuviste trabajando. Pues yo la verdad es que iba con miedo, incertidumbre de decir yo no sé hacer nada que crea que pueda ayudar ahí entonces yo le decía siempre como la presidenta de la asociación le decía Raquel yo no sé qué voy a hacer allí no sé qué puedo aportar y me decía ya verás como en cuanto llegues algo va a haber y pues yo en un primer momento como yo no soy ni dentista ni médico dije en la pintura hace un trabajo increíble y yo decía esto realmente puede ayudarles pero cuando íbamos trabajando nos íbamos dando cuenta de que es algo importante aunque no trabajes directamente con ellos pero la pintura pues no sé era lo que yo pude aportar mi granito de arena y luego también lo que intentaba muchísimo era estar con los niños a mí aparte personalmente me encantan los niños entonces yo decía enseñarle una danza un baile una canción quizás a lo mejor para mí es una tontería pero luego veía sus caras y veía que luego me buscaban las niñas y decía jo a lo mejor he podido colaborar más de lo que me pensaba entonces pues un poco pintura lo que más tiempo hice y luego pues trabajar con los niños o incluso porque tenía como una punchita de decir quiero trabajar en algo directamente con ellos y dije cuando acabamos de pintar me pongo con los médicos y pues estuve haciendo masajes a las mujeres que parece yo decía masajes ¿para qué? pero claro en el momento en el que se tumba la mujer y dices tienen la espalda reventada las rodillas fatal de que se pasan el día trabajando con esfuerzos que son inhumanos durante horas y horas y a lo mejor ese masaje para mí no significaba nada y para ella a lo mejor le calmaba el dolor no sé lo que pude aportar pues creo que lo hice tú estuviste mucho en contacto con los niños y también lo que veo en contacto y tacto con las mujeres sí ¿qué tú recomendarías esta experiencia a otros jóvenes quizás a los propios estudiantes del colegio? completamente o sea yo he cambiado la mentalidad en muchísimas cosas por ejemplo yo sí que estoy con el el tema feminista yo estoy muy interesada entonces allí es como la situación de España hace 50 incluso más años y entonces el hecho de poder ver lo que hemos evolucionado es como que me hace ver que con poquito que hagamos poquito que hagamos se va mejorando y ellas yo por ejemplo lo que quise es cogí el número de una chica de allí porque les interesaba saber como los casos de violencia de género o de cualquier tipo de maltrato hacia la mujer qué proceso llevaba en España cómo actuaba la chica la víctima el maltratador cualquier cosa entonces lo que estoy haciendo es intentar en contacto que ella me cuente si hay algún caso en esa época y yo desde aquí poder ayudar de lo mínimo que pueda hacer la mínima información que allí no pueden obtener pues yo poder dársela entonces esto en la juventud de hoy en día también no sé creo que ayudaría mucho y no solo el tema de la mujer hoy por hoy bueno a la juventud sí que se nos pinta siempre como que nos quejamos de todo que nos cuesta mucho las cosas los millennials y entonces quizá en parte se tenga razón y a algún joven que pueda ir allí y recapacitar sobre ciertas actitudes pues quizá le hace cambiar en algo o quizá no y vuelve tal cual es pero yo qué sé este viaje yo creo que siempre te cambia y más a mi edad y a la de Hugo que estamos en una edad de constante reflexión de nuestras vidas y de qué queremos entonces en ese momento creo que es clave y a ti Hugo qué te aportó esta experiencia yo por ejemplo a nivel pues de material pues cosas que te regalan por ejemplo también vienen unas fechas en las que hay mucho consumo por el tema de las navidades los regalos entonces el hecho de que los niños con una simple cosa que le des aunque sea un cepillo de dientes ellos vamos lo lo aprecian y se lo llevan como si fuera aquí el regalo máximo de las navidades entonces yo también eso me llevo la reacción que tienen los niños con una simple cosa por muy sencilla que sea por muy simple que sea ellos lo agradecen lo aprecian y lo utilizan de cualquier manera ellos no no tiran nada ellos aprovechan todo y eso por lo menos es algo que me llevo y algo que aplicaré seguramente cuando esté bueno aquí ahora en mi estancia en España muchas gracias Hugo María de verdad ya se nos ha acabado el tiempo pero muy agradecidos de haber contado con ustedes aquí en el plató de encuentros ustedes del colegio de la sagrada familia patronato de la juventud obrera felicidades y enhorabuena por este proyecto ojalá que puedan seguir emprendiéndolo por muchos años más nosotros ahora vamos a pasar directamente a la sala de redacción del periódico paraula editado por el arzobispado de Valencia ahí se encuentra nuestra compañera Belén Nava que nos cuenta los principales contenidos de la edición de esta semana muy buenas Belén buenos días San Vicente Martín patrón de nuestra ciudad es uno de los protagonistas de la portada de paraula de esta semana en el semanario del arzobispado de Valencia recordamos que este año se cumplen las bodas de oro de la llegada de la reliquia más preciada del santo a la catedral un 22 de enero de 1969 se firmaba el acuerdo de donación de la santa reliquia y en octubre de ese mismo año el brazo incorrupto de San Vicente llegaba a Valencia a bordo de una fragata de la Armada Española expertos en bioética contra el plan del gobierno de permitir a las menores abortar el Instituto de Bioética de la Universidad Católica de Valencia afirma que esta medida pone a las adolescentes en una situación de riesgo además recogemos las experiencias y vivencias de profesores y alumnos del Colegio Sagrada Familia patronato de la Juventud Obrera del Barrio Valenciano de Benimaquet que acaban de estar en Plató tras su experiencia de voluntariado en Senegal y nuestro arzobispo ante la situación de España del nuevo gobierno pide que nos dejen ser iglesia así como que dejemos que la iglesia sea lo que sea Agustinas Descalzas en Benigán y Manantial de Alegría desde hace 400 años fomentan la adoración eucarística y la devoción a la Beata Inés cuya fiesta se celebra el 21 de enero esto es todo por esta semana recuerden que pueden seguirnos a través de www.paraula.org y en nuestras redes sociales nos vemos muchas gracias Belén y esto ha sido todo por hoy los esperamos la próxima semana a partir de las 11 de la mañana aquí en la 8 Mediterráneo en Encuentros hasta entonces adiós ¡Gracias!